Señorías, se reanuda la sesión. Ocupen sus asientos. Pasamos a tratar el punto del orden del día correspondiente a solicitudes de creación de comisiones de investigación. Señorías, silencio. La solicitud de los grupos parlamentarios mixto y de Esquerra Republicana de creación de una comisión de investigación para esclarecer las irregularidades en la salida a bolsa de Bankia. Y por qué los responsables del Banco de España y de la CNMV, encargados de supervisar la constitución y salida a bolsa de BFA Bankia, autorizaron la operación, a pesar de conocer su inviabilidad y la solicitud, formulada por 83 diputados del Grupo Parlamentario Socialista de creación de una comisión de investigación sobre el proceso de nacionalización y saneamiento del grupo financiero BFA Bankia. Para la defensa de las propuestas formuladas por sus grupos, intervienen en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto, que en el mismo turno fijará posición, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Candela Serna. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, aceptar desde nuestro grupo la transaccional a la que ha llegado el Partido Socialista y Unidos Podemos, aunque entendemos que Bankia tiene suficiente profundidad y complejidad para que haya una comisión exclusiva al respecto. Pero en aras del consenso aceptamos esa transaccional. Ayer, en el pleno de ayer, asistimos a uno de los relatos que ha utilizado el Partido Popular para intentar abstraerse o desvincularse de la corrupción. La corrupción, dicen, ha sido un problema puntual focalizado solo en el 1% de sus cargos políticos, un 1% en el que supongo que también están los cargos designados por el Gobierno. No. Solo el 1% de nuestros cargos o nuestra gente ha estado vinculado a procesos de corrupción, nos dicen. Y ante esta afirmación uno no sabe qué decir o qué hacer. No sabe si pedir disculpas, sentirse afortunado porque solo es el 1% o rezar un padre nuestro. Pero la cuestión clave aquí es que ese 1% del Partido Popular más un tanto por ciento indeterminado o por determinar del Partido Socialista han contribuido a crear un agujero de 26.000 millones de euros en el caso Bankia. Esa es la realidad. Porque al final, señorías, Bankia es un paradigma más de los casos de estafa generalizada que se han producido en este país. Bankia, señorías, simboliza el proceso de corrupción y putrefacción de las élites financieras y económicas de este país. Bankia, en definitiva, es un ejemplo más del maridaje de las élites políticas y económicas de este país. Y ahora es probable, como ya ha ocurrido otras veces, que el debate verse sobre quién tiene la culpa, si el Partido Popular o el Partido Socialista o a la inversa. Pero ese debate es un debate falso, que quiere esconder la verdadera naturaleza de Bankia. Un ejemplo más de la estafa económica y democrática que ha supuesto la gestión de la crisis y que abarca a estos dos partidos. Y, por ejemplo, señorías, en la etapa Aznar, ¿por qué el exgobernador Jaime Caruana prescindió en 2004 de los informes firmados por los inspectores a la hora de tomar decisiones sobre entidades financieras? O en la etapa del Partido Socialista con Zapatero, ¿por qué el Banco de España aprobó la salida a bolsa sin información básica, como el perímetro del patrimonio de las cajas o los compromisos de su matriz con los nuevos accionistas, tal y como reflejaron Pedro Comín y Pedro González en su informe oficial tres días antes de tomar la decisión? ¿O cómo es posible, por la etapa, por ejemplo, del Partido Popular de Mariano Rajoy, en diciembre de 2014 el ministro de Guindos acusó al Gobierno de Zapatero de forzar voluntades y hacer que los supervisores miraran hacia otro lado? ¿Si esa era la opinión del Gobierno porque defendió la salida a Bolsa Banquia y contactó con algunas entidades para que la respaldaran? ¿O porque ha permitido el Gobierno actual que los responsables del Banco de España sigan en sus puestos hasta que al final ha saltado el escándalo y han tenido que dimitir? Bien, y termino, señorías. La gestión de Banca no es más que una nueva muestra de quién ha gobernado en este país y que siempre han perdido los mismos. Banca es una prueba más de por qué estamos aquí. Y estamos aquí para decirle a los corruptos, a los estafadores y a los saqueadores de este país que escuchen una cosa que les queremos decir. No habrá paz para los corruptos, no habrá paz para los chorizos. Y si alguien se sienta el huido y tiene alas, que no huele. Gracias. Muchas gracias. También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Suclay Costa. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, qué duda cabe que en un Parlamento que quiere trabajar desde el rigor, que este Parlamento se debe interesar por la gestión, la gestión pública de una cantidad muy importante de dinero público dedicado durante los años 2009 y 2010 a rescatar parte del sistema bancario español. Esta Comisión de Investigación debe trabajar desde el rigor, no como un tribunal paralelo, porque la justicia al final hará, y estoy convencido que hará también su trabajo, pero en el ámbito parlamentario se debe dar cuenta con total transparencia del uso, del mal uso, de la gestión y de la mala gestión en ámbitos importantes, también en una función muy importante del Gobierno y en una competencia muy importante del gobernador del Banco de España, como es la función de supervisión. Y es evidente que durante aquellos años 2009-2010, las funciones de supervisión del Banco de España y de la Dirección General de Cajas del Ministerio de Hacienda no funcionó tal como debía funcionar. Y prueba de esto, entre otros elementos, es que el anterior gobernador del Banco de España está siendo investigado y va a declarar en breve, en dos semanas, sobre uno de los extremos que tienen que ser objeto de nuestro interés. Qué duda cabe que en este Parlamento se deben investigar las presuntas irregularidades, pero muy llamativas y manifiestas irregularidades que se han podido dar en los últimos años en el Ministerio del Interior. Y espero y deseo que esta Comisión empiece a trabajar con carácter inmediato. Y, por cierto, y sea dicho solo de paso, tengo entendido, si memoria es buena, que en el acuerdo de investidura entre el Partido Popular y Ciudadanos también se fijó el acuerdo para alguna otra comisión de investigación de la cual nunca más hemos sentido ningún comentario ni impulso. Pero centrándonos propiamente en nuestro apoyo en la creación de esta comisión de investigación. Como les decía, la semana pasada tuvimos un debate de una propuesta de un grupo parlamentario para la creación de un banco público. Yo decía en aquel debate, señorías, no es una cuestión de que haya un banco público privado. Los buenos servicios financieros y el sistema financiero tiene que prestar también una función social. Se puede prestar perfectamente desde el sector privado, si este sector privado, el sector bancario, está correctamente, oportunamente y suficientemente supervisado. Estamos hablando de más de 60.000 millones de euros destinados al rescate de algunos bancos y algunas cajas en los años 2009, 2010, 2011. Estamos hablando de una recuperación de solo un 7% por el momento de lo que se invirtió en rescatar a partes del sistema bancario. Y si ustedes me preguntan si se debía invertir dinero público en el rescate del sistema bancario, mi respuesta es, sin duda, sí, pero también se debían poner las condiciones de la recuperación del dinero invertido, del dinero público y es el momento, evidentemente, de preguntarnos, de proceder a un escrutinio en profundidad sobre las lagunas importantes en el ámbito político y también en el ámbito de la responsabilidad política. Porque, señorías, les he hablado de la responsabilidad del Banco de España y de algunas responsabilidades que ya se han asumido en el ámbito del Banco de España, de las responsabilidades en el Ministerio de Hacienda y también desde el momento que uno de los aspectos a investigar, a discutir, a escrutar en esta comisión es la salida a bolsa de banquia cuando las autoridades tenían conocimiento de la insolvencia y la inviabilidad de la salida a bolsa de banquia, evidentemente que también nos deberemos preguntar y pedir responsabilidades sobre las responsabilidades de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y del lanzamiento de una oferta pública supervisada por parte de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en una situación más que crítica respecto a banquia. Señora presidenta, voy terminando. El sistema de cajas y el sistema bancario español no tenía que ser un retiro plácido para políticos de salida y creo que varios partidos políticos debemos ser críticos y autocríticos respecto a cómo funcionaron las cosas en el pasado. Y se deben afrontar responsabilidades. Las legales y penales se afrontarán en los tribunales, pero también debemos pedir cómo rescatar el dinero dedicado al rescate del sistema bancario, estos más de 60.000 millones de euros y afrontar las eventuales responsabilidades políticas. Termino, señora presidenta, con rigor. Esto no es un tribunal paralelo, esto no es un plató de televisión, este es el lugar donde se deberá trabajar en profundidad para buscar, como siempre, la verdad última. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra la señora Capella y Farré. Buen día, señora presidenta. Señoras y señores diputados, más allá de la crisis económica internacional en el Estado español, se ha producido una crisis propia que ha sido consecuencia directa de las políticas neoliberales del gobierno del señor Aznar, de la liberalización del suelo del señor Rato, que provocó la burbuja inmobiliaria a la liberalización de las cajas que estimuló la burbuja financiera, a la vez que las grandes obras faraónicas con un dinero que no teníamos y generando una inmensa deuda. Asimismo, incrementó la deuda, la liberalización de la energía, que pese a los inmorales beneficios del oligopolio, nos ha generado más de 25.000 millones de deuda, o la burbuja militar, que nos ha generado más de 30.000 millones de euros. Cuando las burbujas neoliberales explotaron, como era predecible, pese al silencio de todos los gurús neoliberales, se rescató a bancos y cajas con dinero público mientras se permitía que miles de familias cayeran en la miseria. Y, aún peor, se produjo la condonación, de facto, de buena parte del dinero prestado a las entidades bancarias para salvarlas, mientras se condenaba, como decíamos con anterioridad, a las familias a devolver el crédito de una vivienda de la que ya habían sido desahuciados. Con la excusa del pago de la deuda generada por las políticas neoliberales de las administraciones públicas y financieras, se han recortado los derechos laborales y sociales de toda la población, mientras que las grandes fortunas y empresas han continuado incrementando beneficios y patrimonio. Es decir, la crisis, como siempre, la han pagado las víctimas y no los culpables de la misma, aquellos que la generaron. Pero lo que es peor, años de recortes más tarde para pagar la deuda, resulta que la deuda es aún mayor que antes de los recortes. O dicho en otras palabras, sus recetas no están funcionando, no han funcionado y no funcionan. No solo no están funcionando para las clases populares y trabajadoras, sino que tampoco están funcionando en términos macroeconómicos. Por tanto, nos sobran los motivos, y por todo ello nosotros consideramos, que es necesaria una comisión de investigación. Y debe hacerse en pasado, en presente y en futuro. Es decir, cuáles fueron las causas de la crisis, cuáles han sido las políticas que se han llevado a cabo para paliar sus efectos y cuáles son las modificaciones legales que deben ser realizadas, que debemos realizar para que en un futuro esto no vuelva a ocurrir. Y paralelamente, esta comisión nos debería servir para analizar el respeto de los derechos de los clientes y consumidores y tomar todas aquellas medidas necesarias para que éstos sean respetados y redimidos, desde las cláusulas suelo hasta las preferentes. Lamentablemente, nos tememos que esta comisión no servirá demasiado para lo que a nosotros nos gustaría que sirviese. Pero desde Esquerra Republicana lo vamos a intentar y lo vamos a reivindicar. Queremos que con esta comisión se ponga en evidencia quiénes han sido los culpables y quiénes son las víctimas de esta crisis. En Cataluña, en el mes de enero de 2013, se creó la Comisión de Investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y la gestión de las entidades financieras y la posible vulneración de los derechos de los consumidores. Que se constituyese esa comisión en el año 2013 y en Cataluña significa voluntad de saber lo que había pasado y lo que pasaba. Significa celeridad y voluntad. Voluntad de que las cosas cambien, de que algo cambiase. Resulta curioso para aquellos que todo el día dicen que en Cataluña solo nos preocupa la bandera y el himno. La verdad que en el Estado español, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, de penitencia en este asunto o en este tema ha brillado por su ausencia. El juicio a la banca y al sistema bancario y a los causantes de la crisis, como decía, ha brillado por su ausencia. En otras partes del planeta, las entidades bancarias sí han hecho penitencia. Un segundo, señora Capella. Un segundo. Señorías, guarden silencio. Desde aquí no se escucha a la señora Capella por el murmullo que tienen. Adelante, señora. Decía que juicio a la banca y al sistema bancario y a los causantes de la crisis ha brillado por su ausencia. Y decía también que en otras partes del planeta, las entidades bancarias sí han pagado su penitencia. Entre otras cosas, algunos de sus directivos han acabado en prisión. Como siempre hemos dicho desde Esquerra Republicana, hemos presenciado un combate entre la usura y la codicia. En contra de los derechos de las personas y no cabe hacer apuestas por saber quién ha ganado este combate. Desde Esquerra Republicana trabajaremos para que no continúe siendo así, que ganen siempre este combate los de siempre. Gracias. Por el grupo parlamentario Podemos en Común Podemos en Marea, tiene la palabra el señor Garzón Espinosa. Gracias, señora presidenta. La economía suele ser vista como una suerte de ciencia extraña, de ciencia ajena a los problemas cotidianos de la ciudadanía. Y yo creo que no debería ser así. No debería ser así porque entonces corremos el riesgo de que cada vez que se hable de economía la gente desconecte. Desconectemos aquí los diputados, las diputadas, desconecte el público, desconecte la ciudadanía y al final convirtamos esto en una suerte de comisión tecnocrática en la que se habla una jerga muy extraña y que no interesa a casi nadie. Yo no creo que ese tenga que ser el objetivo. El objetivo es precisamente descubrir la verdad. El objetivo es conseguir entender lo que ha sucedido en nuestro país y que ha tenido unas consecuencias que ya esas sí las conocemos de una forma muy clara. Hoy sabemos perfectamente quién ha pagado la crisis económica. Lo que no sabemos es quién las han causado. Tenemos algún nombre, algún apellido suelto, algún tribunal que ha dado alguna pista, incluso alguno que ha hablado más de la cuenta y ha dicho cómo actuó para el fraude hipotecario, cómo actuó para los tipos de interés, cómo actuó en tantas otras cuestiones que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía. Y si algo hemos aprendido en estos años, en toda Europa, es que el Estado no es neutral. El Estado, sus gobiernos han actuado, han intervenido de una forma muy directa, muy poco neutral, muy poco pasiva, para beneficio de una parte de la población y para perjuicio de otra parte de la población. Y habrá que ver por qué ha sido así, cuáles han sido las consecuencias concretas y quiénes han sido, con nombres y apellidos, los responsables de que se tomara esa opción política. Porque la economía no es un arte oscura. La economía es una forma de hacer política, la economía implica ideología y la economía implica tomar partido. Y en nuestro país se tomó partido. Se tomó partido en favor de una serie de cuestiones, una serie de personas, una serie de grandes empresas y nosotros sabemos cuáles han sido las consecuencias. Desempleo, desigualdad, miseria, pobreza, destrucción del modelo productivo precario que ya teníamos y una serie de cuestiones que todos conocemos muy bien. Bien, hace cinco años yo mismo subí también a esta tribuna, día arriba, día abajo, y presentamos una comisión de investigación, la propuesta de una comisión de investigación sobre la crisis. La mayoría absoluta del Partido Popular tumbó esa propuesta, que no sería la única que se debatiría en aquella legislatura. Hoy, cinco años después, esta aritmética parlamentaria nueva permite que se abra una nueva comisión de investigación, una nueva, una primera comisión de investigación sobre las causas y responsabilidades de la crisis. Y yo creo que es una buena noticia. Creo que es una buena noticia porque hay precedentes en otros países que no tuvieron tantos reparos y que lo hicieron bastante más rápido. El caso de Estados Unidos. El caso de Estados Unidos que permitió iniciar una comisión de investigación donde circularon por el Congreso y el Senado hasta 700 comparecencias en una totalidad de 19 días con un amplio abanico de trabajo de un año y medio y permitieron llegar a unas conclusiones muy interesantes. Nosotros, nuestro grupo, es perfectamente consciente de las limitaciones del reglamento de esta Cámara y, por lo tanto, las limitaciones de las comisiones de investigación. Y, sin embargo, siguen siendo un instrumento para averiguar qué ha sucedido en nuestro país. ¿Qué ha sucedido, por ejemplo, con los agujeros patrimoniales? Bajemos a lo concreto. ¿Qué significa eso? Significa que había una serie de entidades del sistema financiero, cajas de ahorros, bancos, con una serie de responsables directivos que ofrecían una serie de préstamos de créditos a promotores, constructoras y mobiliarios que eran absolutamente arriesgados, que estaban fuera de todos los estándares posiblemente conocidos y que, sin embargo, en el tiempo se comprobó que fracasaron y que generaron un enorme agujero patrimonial que ya sí sabemos quién lo ha pagado. Lo ha pagado la sanidad pública, la educación pública, las pensiones públicas, las prestaciones y, en definitiva, la mayoría social trabajadora de nuestro país. Pero, ¿por qué el Banco de España, o mejor dicho, los directivos del Banco de España, no han investigado en todo este tiempo cada contrato uno a uno para averiguar quién fue quien le puso al constructor el contrato con todas esas condiciones? ¿Y por qué no se ha conocido todo eso? ¿Y por qué no ni siquiera el propio Banco de España ha dicho absolutamente nada? Porque no olvidemos que el Banco de España, durante aquellos años, se dedicaba a proponer moderación salarial, es decir, bajar salarios, aumentar la edad de jubilación. En definitiva, todo buenas noticias para las grandes empresas y, sin embargo, su competencia, que era vigilar el sistema financiero, hacía caso omiso de todas sus responsabilidades. Los inspectores del Banco de España, en el año 2006, antes del estallido de la crisis, mandaron una carta diciendo a los directivos del Banco de España «Ojo, cuidado, aquí hay un problema que puede estallar». ¿Qué hicieron los directivos del Banco de España? Absolutamente nada, ignorarlo. Pero es que esos directivos del Banco de España tienen nombres y apellidos y tendremos que saberlo aquí, no para hacer una tesis académica. No se trata de eso. Ya hay muchas tesis académicas sobre esa cuestión. Se trata de que esta es la sede de la soberanía popular y que tenemos que saber quiénes son los responsables que nos haya costado que hoy tengamos deficiencias en nuestro sistema público de pensiones, de sanidad, de educación, porque tienen una correlación absolutamente inmediata. No se trata tampoco, como algunos grupos quieren hacer creer, que sea un problema de lo público. Sabemos, por el estudio de la crisis financiera internacional, que hay muchas entidades privadas a lo largo de todo el mundo que han tenido los mismos problemas que las cajas de ahorro en nuestro país. Y sabemos también que hay muchas cajas de ahorro en nuestro país que no han tenido ningún problema, como la caixa o las cajas vascas. ¿Qué significa eso? Que no se puede limitar esto a un problema de propiedad o de su naturaleza. Se trata de gestores. Se trata de gestores con nombres y apellido. Gestores con vínculos, con partidos políticos, con vínculos, con grandes constructoras, con vínculos, en definitiva, con lo que es la oligarquía de este país. Y eso es lo que nos ha saqueado. Y, sin embargo, más allá de determinadas sentencias judiciales que, por un lado o por otro, han ido aclarando alguna cuestión singular, particular, nuestro país no sabe absolutamente nada de los responsables de la crisis. No sabe absolutamente nada de quiénes son realmente. Y yo creo que eso es un problema. Es un problema porque significa mandar un mensaje muy perverso a los que intentan saquear nuestro país, y es que puedes trabajar con impunidad, puedes robarnos con impunidad, puedes saquearnos con impunidad, porque, total, la ciudadanía va a mirar hacia otro lado. Pero, claro, no es la ciudadanía. Son sus representantes públicos que, hasta este momento, hasta el día de hoy, no han querido abrir una comisión de investigación para poner esos nombres y apellidos. Y yo creo que eso es un problema no solo económico, sino también democrático. Cuando el Parlamento no investiga las causas de la crisis, creo que se está favoreciendo, de una forma muy clara, en definitiva, a cualquier tipo de mangante. Estudiemos todos. No tenemos problemas. El Partido Socialista quería investigar al Partido Popular. El Partido Popular quería investigar al Partido Socialista. Una ventaja. No lo veo un inconveniente. Investiguemos todo. Todos los años de Aznar, todos los años relacionados con la burbuja inmobiliaria, todos los años que tienen que ver con la época de Zapatero, todos los años que tienen que ver con los rescates bancarios. Vamos a hacer un buen plan de trabajo. Vamos a hacer un buen plan de trabajo no para lanzarnos los unos a los otros, sino para conocer la verdad, que es una cuestión bastante más diferente. Hay responsabilidades políticas. Hay responsabilidades políticas entre quienes negaron la burbuja, entre quienes negaron la crisis, entre quienes no hicieron su tarea, entre quienes aprobaron leyes para favorecer el rescate financiero, entre quienes favorecieron que se vendieran bancos, que eran negocios, a un euro. En definitiva, hay mucho que investigar y nosotros, desde luego, no nos vamos a limitar a una o dos cuestiones. Sabemos que es ambicioso. Somos conscientes, decía antes, de las limitaciones del reglamento del Parlamento. Pero nosotros creemos que han pasado cosas muy graves en nuestro país, desde las instituciones internacionales hasta las nacionales. Puedo poner el ejemplo del Banco Central Europeo. Es muy fácil de entender. Durante una época en nuestro país, el Banco Central Europeo prestaba a los bancos internacionales, ya rescatados en el nivel internacional, al 1%. Y esos bancos prestaban al Gobierno de España, a través de la deuda pública, al 5 o al 6%. Claro, eso es como si yo le presto al Partido Popular, por ejemplo, dinero, al 1%, y el Partido Popular me lo presta a mí, al 5%. Yo debo ser rematadamente tonto para aceptar eso. Pero resulta que los diferentes gobiernos de España han estado aceptando y tolerando eso durante muchos años, lo que ha incrementado la deuda pública, que ha servido después como excusa y palanca para recortar en lo público. A mí me parece eso el componente más básico del trillerismo, de la estafa, de algo verdaderamente terrible que debería ser investigado. El papel del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, que, por cierto, decía lo mismo que decía el Partido Socialista en el Gobierno, es decir, que no había un problema del sistema financiero, que las cajas de ahorro incluso estaban más sólidas que los bancos. En definitiva, creo que tenemos mucho que estudiar, pero que tiene que ver no solo con la economía, o, mejor dicho, tiene que ver con la economía, pero vista desde otro enfoque. No es lo mismo ver las cosas por encima de la mesa que verlas desde debajo. El enfoque es distinto. La economía no se puede ver como de un aspecto técnico. Se tiene que ver con lo que significa en la vida cotidiana de la gente. Y cuando se produce un ere, cuando se produce un desahucio, cuando se produce un recorte en la sanidad pública que deja fuera a sectores importantes de nuestra población, cuando se producen todas esas cuestiones, hay un vínculo directo con quienes durante mucho tiempo han estado saqueando este país. El problema es que esos saqueadores se hayan ido de rositas, como estamos viendo a muchos banqueros que se han ido, incluso con jubilaciones de 18 millones de euros y siendo ellos precisamente los responsables. La justicia está ahí. La justicia está para recurrirla. Pero el papel de este Parlamento es otro. El papel de este Parlamento es encontrar la verdad. Y si resulta que, como dice el reglamento, encontramos una verdad que se puede mandar al Ministerio Fiscal, pues ahí tenemos un añadido, un complemento, que eso es perfectamente posible. Pero este Parlamento tiene que decir las cosas claras a la ciudadanía. ¿Qué ha pasado? ¿Quién nos ha saqueado? Y, por cierto, independientemente del color político, de la ideología o del equipo de fútbol que sea el saqueador, si es un saqueador debería estar en la cárcel. Y un país no prospera si no tiene a sus banqueros corruptos en la cárcel. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Saura García. Gracias. 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 Gracias, señora presidenta. Señorías, la sociedad española se merece una investigación a fondo de cuál ha sido el papel del sistema financiero español y de las autoridades, de todas las autoridades, una de las mayores burbujas inmobiliarias del mundo y, desde luego, la burbuja inmobiliaria más importante de nuestro país y el rescate financiero que se produjo en el año 2012. Por tanto, si queremos hacer bien la investigación, si queremos ir al origen del problema, tenemos que comenzar a hablar de la burbuja inmobiliaria, tenemos que hablar del año 1999, tenemos que empezar por ahí, por el año 1999, por el año 2000. Insisto, la sociedad española se merece una investigación a fondo de lo que ha sucedido. Una evaluación externa, no como algunos pretenden hacer ahora una evaluación interna de lo que han hecho, una verdadera evaluación externa para que, fundamentalmente, no vuelva a suceder lo que ha sucedido. De aquí, además de averiguar las responsabilidades, tenemos que mirar hacia el futuro para que no se vuelva a producir lo que se ha producido estos años en nuestro país. Es un síntoma, señorías, de madurez democrática. Aprobar una comisión de investigación de esta índole, porque ha sido mucho el sufrimiento de muchos ciudadanos y porque las secuelas han sido muy importantes. E, insisto, lo que tenemos que hacer es investigar para que no vuelva a suceder. Los costes no solo son los que han tenido que pagar los contribuyentes en torno a seis puntos de nuestro Producto Interior Bruto. También hay que poner en el pasivo de esta tormenta perfecta, entre otros, la asignación ineficiente hacia recursos en detrimento de la innovación y eso ha tenido una consecuencia también sobre la productividad, sobre el empleo que se creó en algún momento, que era precario, y, por supuesto, en el desempleo que vivimos en este momento como consecuencia de la crisis. Para lograr evitar que vuelva a suceder lo que ha sucedido, esta comisión de investigación tiene que ir, como decía hace unos segundos, a la génesis del problema. Y el problema tiene su origen en el laissez-faire de los años 90, en los que se creía que los mercados financieros funcionaban eficientemente y no necesitaban ninguna regla. Los reguladores no tenían que intervenir. Los mercados y el sistema financiero se autorregulaban. Grispan llamaba a los banqueros de Wall Street, le llamaban las abejas polinizadoras. Todo ello respondía como un péndulo a las políticas activas del sector público puestas en marcha en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, España presenta una lista específica que paso a comentar. En España, a partir del año 1996, se imponen las políticas de desregulación en todos los mercados y sectores, también en el del suelo. Las provisiones anticíclicas se relajan. Se mira para otro lado en cuanto a lo que suponía el importe del crédito sobre el valor del activo que se quería comprar. Exceso de bancarización, ausencia de dación en pago y cláusulas suelo que provocaron que la oferta de crédito fuera mayor. Incentivos fiscales a la compra de vivienda, tasadoras en manos de los bancos, etcétera. El resultado es una burbuja inmobiliaria que alimentó una burbuja de crédito que, a su vez, estimuló la burbuja inmobiliaria. Pero la respuesta que a principios de los años 2000 dieron las autoridades de la época a la burbuja inmobiliaria, quiero decir, fue un cambio en la legislación urbanística que alentó el boom inmobiliario que contó con la financiación para enladrillar nuestro país y así volver a retroalimentar la burbuja inmobiliaria, es decir, el precio de la vivienda y el suelo. Señorías, visto en su globalidad y retrospectiva, ni es verdad el milagro económico de España, ni el España va bien, ni la bonanza de aquellos años. Ante la burbuja, las autoridades miraron para otro lado. No combatieron la burbuja de crédito y, en gran parte, porque sostenían en aquellos años que no había burbuja inmobiliaria, que no había burbuja del precio de la vivienda y del suelo. Señorías, hay algunos que quieren hacer del carácter público de las cajas de ahorro el chivo expiatorio casi exclusivo de la crisis financiera. Y eso es poco riguroso, esa aproximación es poco rigurosa e injusta y, además, una aproximación ideológica. Hay cajas de ahorro que fueron bien gestionadas y son hoy la base de entidades financieras solventes. Hacen su contrario. Cuatro bancos fueron rescatados y la desaparición por integración de otros siete. De otros siete. Y algunos hoy en día, algunos bancos hoy en día, tienen unos problemas muy serios que probablemente, si no se corrige, tengamos que pagar los españoles. Es verdad que las cajas tenían limitaciones a la hora de captar capital y de su gobernanza, pero uno de los grandes logros del año 2010 fueron los cambios en la gobernanza y una nueva estructura jurídica de dichas instituciones financieras. Fundaciones comprometidas con la inversión en el territorio, me refiero a las fundaciones de las cajas de ahorro, y que hoy destinan alrededor de mil millones de euros a política social, cultural, de becas y de inversión. Por consiguiente, el patrón en la crisis financiera no fue, por un lado, el modelo de las cajas de ahorro y, por otro, el modelo de la banca privada. No. El patrón fue el de buenos gestores y malos gestores. El patrón fue aquellos que concentraron su riesgo en un determinado sector y aquellos otros que diversificaron su riesgo no solamente en otros sectores, sino también que invirtieron fuera de España. Por tanto, rigor, rigor en los análisis. El origen de la crisis que hemos vivido tiene que ver con la desregulación, el laissez-faire, el entender que el mercado y el sistema financiero se autorregula, señorías. No hagamos análisis poco rigurosos. El verdadero problema de Bankia, señorías, cuidado con las cortinas de humo también aquí, son las pérdidas acumuladas por malas decisiones de inversión, en este caso, de sus gestores. Entre otros términos, en otros términos, quiero decir, el verdadero problema de Bankia es el agujero, el agujero en la toma de decisiones de inversión de esta entidad financiera y, posteriormente, la gestión del Gobierno para apartar a rato de la presidencia de Bankia, cuestión que desencadenó el rescate bancario de nuestro país. El Grupo Socialista exigió una comisión de investigación en el año 2012, que la mayoría de esta Cámara en aquel entonces rechazó, comisión que hemos vuelto a pedir también en fechas recientes. Por consiguiente, señorías, la sociedad española se merece una comisión de investigación de lo que ha sucedido, fundamentalmente para que tengamos los instrumentos de alerta con el objetivo de que no vuelva a suceder en el futuro, para adaptar la regulación a las mayores exigencias de capital y evaluación de riesgos internacionales y por un cambio en la gobernanza homologable a las mejores prácticas internacionales para instituciones como el Banco de España. Desde el año 2000, señorías, hasta el comienzo de la crisis, el peso del crédito del sector inmobiliario sobre el total se multiplicó por cinco. El endeudamiento de hogares y empresas aumentó 100 puntos en porcentuales del Producto Interior Bruto. Sin embargo, ni una sola entidad, ni el Banco de España, ni ninguna autoridad tomaron una sola medida para corregir esa situación. Más bien, las autoridades de aquel momento dijeron que no había problema, que no había burbuja inmobiliaria, que no había problemas en el precio de la vivienda y el precio del suelo urbano. Y lo peor, señorías, es que en este momento muchos de aquellos ahora tratan de darnos, que no tomaron ni una sola decisión, ahora tratan de darnos lecciones de lo que hay que hacer de cara al futuro. Esto es lo que encontramos todos los días en los medios de comunicación, que tratan de darnos lecciones sobre lo que hay que hacer de cara al futuro. Por consiguiente, señorías, lo que tenemos que poner en marcha es ya una comisión de investigación con el plazo que nos hemos dado máximo de 60 días para estudiar todo lo que sucedió, para estudiar evidentemente el origen del problema, las consecuencias del problema con la sana meta de que no vuelva a ocurrir. Pero, fundamentalmente, señorías, lo que tenemos que entender es que el mercado no se autorregula, que el sistema financiero y bancario no se autorregula y que, finalmente, no es lo público o lo privado. No, son los buenos o los malos gestores. La sociedad española exige una explicación de lo que ha sucedido. Tenemos que ir al origen del problema, a la verdad, fundamentalmente, para que en el siglo XXI nuestro país no se vuelva a producir la burbuja inmobiliaria que se ha producido como nunca en nuestra historia económica. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Por el grupo parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán Monés. Presidenta, señorías, muchas gracias. Llegamos cinco años tarde, pero finalmente llega a esta Cámara la comisión de investigación de las cajas y del rescate financiero más grande que ha sufrido este país en toda su historia. llega ahora que nosotros lo habíamos pedido antes. Ciudadanos solicitó, pero fue parado por los señores del Partido Popular y por los señores del Partido Socialista a la mesa del Congreso que aprobara una iniciativa para investigar las cajas. Celebro que finalmente, probablemente por las recientes imputaciones y noticias que hemos tenido, hayan decidido abrir su mano y permitir que se investigue, como digo, uno de los desastres económicos más grandes de la historia de este país. Aunque como ya nos conocemos un poquito, señores del Partido Popular y señores del Partido Socialista, espero que dejen que la comisión funcione con normalidad, que funcione con transparencia y que nos permitan a los ciudadanos conocer realmente qué sucedió en ese periodo. En Ciudadanos pensamos que es simplemente de justicia que los ciudadanos sepan que sucedió con sus 60.000 millones. ¿Qué pasó en este país? ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Qué decisiones se tomaron para que los españoles hayamos perdido una década de progreso? Y es que, señorías, en esta Cámara nos pasamos el día hablando del paro masivo, del paro de larga duración, de la falta de recursos en hospitales, de los recortes en educación. Hablamos del deterioro de nuestra democracia, de los innumerables casos de corrupción y del clientelismo político que ha impregnado todas y cada una de nuestras instituciones, de los desahucios, de las preferentes, de las cláusulas suelo, de las desigualdades crecientes, de la deuda enorme que ahoga a las familias y pequeñas empresas, de las subidas de impuestos, de la frustración de nuestros jóvenes y de la pobreza infantil. Pero parece que nos olvidemos que la causa original, la madre de todos esos problemas, está en un lugar muy claro. no está, como dice el señor Saura, muy lejos, en unas políticas del laissez-faire que se hacían en unos oscuros pasillos de Wall Street. Está, el origen del dolor que sufren y que han sufrido durante los últimos años millones de españoles, está en la relación podrida de poder que se generó en este país a finales de los años 90 entre las cajas de ahorro, entre el sistema financiero y el poder político que resultó en una gigantesca burbuja inmobiliaria que estuvo a punto, por culpa de sus decisiones, estuvo a punto de llevar al país al borde del precipicio. Señor Saura, señor Rojas, que creo que intervendrá ahora, ¿cómo no vamos a investigar lo que pasó durante todos esos años? Si queremos ser una nación adulta y queremos ser una nación avanzada, hagamos como hacen todas las naciones adultas cuando tienen un rescate, investiguemos, hablemos desde la Cámara, busquemos, respondamos a las preguntas que merecen conocer los ciudadanos. Yo diría que hay dos palabras clave para entender lo que sucedió en esos años en España, la politización y el saqueo. El boom funcionó un poco como un velo de ignorancia, crecíamos mucho, dábamos crédito a mansalva y, entre tanto, los partidos, los viejos partidos políticos, por cierto, incluyendo el partido del señor Garzón, que parece que usted se ha olvidado mientras hablaba en esta tribuna, Izquierda Unida. Entre tanto, los viejos partidos impregnaron todas y cada una de las instituciones de este país de forma sistemática. Desde los reguladores financieros hasta los interventores y secretarios que deberían controlar la corrupción masiva que se generó a nivel local en este país, desde la justicia a las cajas de ahorro, todos los consejos de administración de esas cajas por el camino se llevaron todas las cortapisas que podían controlar sus abusos de poder. La primera parte del saqueo comienza a finales de los 90 con la entrada en el euro y la caída de los tipos de interés que propició ese principio del boom y se empezó a crear en España ese triángulo incestuoso entre las cajas de ahorro, las comunidades autónomas y los promotores orquestado por los viejos partidos políticos. Era un juego win-win, las cajas de ahorro controladas por los amigos daban crédito ilimitado a promotores amigos para financiar los pelotazos que acababan volviendo al partido con mordidas millonarias. Y mientras tanto, inversiones faraónicas en los pueblos, aeropuertos gigantescos en medio de la nada, rotondas con bustos de alcaldes, pistas de esquí en medio de la meseta y parques de atracciones grotescos. Entre el 99 y el 2007, dos terceras partes, repito, dos terceras partes de las viviendas que se construyeron en toda la Unión Europea se construyeron en este país. El endeudamiento de las familias llegó al 200% del PIB. La mitad de los balances de las cajas de ahorro estaban dedicados de las cajas, porque no es igual el de los bancos. De las cajas estaba dedicado a créditos a promotores, la mayoría, amigos, por descontado y a cuestiones relacionadas con la construcción. Una locura desde cualquier punto de vista, desde un punto de vista económico, un auténtico suicidio, señores. Imagino que los ciudadanos a lo largo de los últimos años se habrán preguntado pero si todo esto era tan demencial, si el saqueo era tan desproporcionado, ¿dónde estaban los políticos? ¿Dónde estaban los reguladores? ¿Dónde estaba el Banco de España que era el responsable de parar todo lo que estaba pasando? Zapatero llegó en el 2004 al Gobierno. El FMI, la OCDE, Think Tanks, reputados economistas ya advertían de que la situación empezaba a ser delirante y que era necesario empezar a pinchar la burbuja. Lo digo porque el señor Saura parece que se ha olvidado. ¿Qué hizo el señor Zapatero? Pues impulsar, desde la política económica, todavía mayor construcción de viviendas para alimentar un poquito, por si no era suficiente, el boom gigantesco que estábamos creando. Es decir, llegó un bombero en vez de con una vanguera con un lanzallamas. Pero lo peor es que cuando ya la casa estaba absolutamente destrozada, estaba todo quemándose, el señor Zapatero salió a la terraza, se tumbó en la piscina y dijo no, somos un país estupendo y además no os preocupéis, señores españoles, tenemos un país estupendo donde empieza a haber brotes verdes. Debían ser, el verde que veía el señor Zapatero debía ser el de los bonus millonarios, el de los billetes que se llevaban sus colegas en los consejos de las cajas de ahorro. ¿Por qué el Gobierno no hizo nada? ¿Por qué el Zapatero no hizo nada? ¿Por qué los reguladores no estaban? ¿Por qué el Banco de España no tomó medidas para parar el tremendo marrón que nos iba a caer a todos los españoles? Bueno, esas son algunas de las preguntas que esperamos responder en esta comisión. El segundo capítulo de este saqueo empieza con la simbólica y flamante llegada del señor Rato a Caja Madrid. Eso sí, tras un año y medio de una batalla fratricida dentro del Partido Popular para controlar la que era realmente la joya verdadera de la corona, donde estaba el cash y donde podíamos exprimir realmente el dinero. Por eso se pelearon tanto. Por cierto, se llegó, señor Garzón, unánimemente dentro del Consejo de Caja Madrid, donde estaba representado también su partido, a aprobar la llegada de este flamante y brillante economista. La primera decisión de Caja Madrid fue fusionarse con Bancaja, también presidida por otro brillante y reconocido financiero, el señor José Luis Olivas, expresidente de la Comunidad Valenciana. Pensaron que si unían dos manzanas podridas, iban a crear una manzana estupenda. Pero la realidad es que cuando unes dos manzanas podridas, creas una manzana podrida gigantesca. Y dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos para solucionar este problema? Pues mira, vamos a ir a los pequeños y pobres ahorradores de este país a pedirles con unos productos estupendos que conocemos, muy oscuros, que solo compran hedge funds y muy complejos, que se llaman las preferentes y vamos a enchufarles ocho mil millones a costa de sus ahorros. El resto de la historia ya lo conocen. Las acciones de Bankia valían una cuarta parte en menos de un año. Los preferentistas perdieron todo su dinero. El señor Rato salió disparado por la puerta de atrás. El rescate de Bankia nos costó veinte mil millones y el caso terminó con treinta y tres imputados. ¿Por qué se decidió esa fusión? ¿Por qué los reguladores seguían sin coger el toro por los cuernos? ¿Por qué seguían negando los políticos el gigantesco problema que teníamos en los balances de nuestras cajas? Esas son preguntas que tendremos que responder en la comisión. Y con esto ya voy terminando. La tercera parte del saqueo sucedió en el verano del 2012 cuando al final ya era tan demencial lo que teníamos que tuvimos que reconocer que necesitábamos un rescate. El señor Guindos en su rueda de prensa de junio del 2012 dijo que estaba que acabábamos de recibir un préstamo dijo un préstamo en condiciones favorables y que no tendría ningún coste para los españoles. Lo cierto es que se trataba de un rescate en toda regla que nos ha acabado costando 60.000 millones. Hasta la fecha ningún partido ha asumido ninguna responsabilidad política por la nefasta gestión de sus representantes en las cajas de ahorro. Esperamos que esta comisión sirva para que eso sea posible. Termino. Los españoles hemos sido víctima de un saqueo en tres capítulos. El del gigantesco trapicheo del boom que ya he explicado. El de los cientos de miles de ahorradores de pequeños ahorradores y familias que perdieron todo su dinero engañados por políticos con ansiosas ambiciones de poder y de protagonismo. Y el rescate y el tercer saqueo es el del rescate masivo no reconocido de las cajas de ahorro. Vamos cinco años tarde. Ya es hora de poner luz y taquígrafos a una de las etapas más negras que ha sufrido este país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Roldán. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Rojas García. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia agradecer a sus señorías el tono constructivo de sus aportaciones y la transaccional que vamos a firmar para que siga habiendo transparencia en esta Cámara. El señor Roldán que acaba de intervenir creo que ha olvidado explicar la posición de su mentor el economista señor Garicano consejero del Liberbank y también creo que ha tenido algún que otro olvido y es la posición que ha tenido el Gobierno a partir del año 2012 y que ha hecho tantas cosas bien para nuestro país logrando regenerar y reformar el sistema financiero. Respecto al señor Garzón le quería decir señor Garzón que aquí no hay impunidad en nuestro país rige el Estado de Derecho y efectivamente usted sabe que ahora la justicia ha señalado a la cúpula de los reguladores designados por el Gobierno socialista en aquella época y esta es la acción de la justicia y la nuestra es el del respeto a ese procedimiento judicial y a los derechos constitucionales de los investigados sean quienes sean militen donde militen porque por encima de su condición o de su cargo tienen derecho a la presunción de inocencia igual que todos los españoles. El Partido Socialista señor Saura se suma a esta comisión de investigación que nosotros efectivamente queríamos ampliar con esta enmienda y ahora esta transaccional firmada por todos pero lo hace el Partido Socialista desde un debate interno muy interesante y es si para comenzar esta comisión de investigación parlamentaria antes la justicia tiene que terminar su trabajo así lo ha defendido de manera rotunda la diputada Margarita Robles a la sazón presidenta de la comisión de justicia de esta cámara y desde luego que es algo contradictorio si se defiende eso y se está firmando la petición de una comisión de investigación en el Congreso con el resto de grupos es algo contradictorio pero respetamos el debate porque el debate existe y no es un debate de Baladí de cualquier manera señoría nuestro grupo está en el caso todo lo que ha pasado con transparencia aunque es verdad que nosotros y ustedes lo saben lo hemos tenido siempre claro desde el primer momento el ministro de economía actual el señor de guindos ya hablaba hace cinco años del error que suponía el salto al parqué de Bankia y es bueno que se analicen todos aquellos errores porque con la perspectiva de estos cinco años se nos van a aclarar mucho más los conceptos y si hacemos un análisis señorías de lo que ha ocurrido sin caer en apriorismos políticos algo que se ha dicho aquí en los que me han precedido en el uso de la palabra y creo que es bueno vamos a comprobar la importancia que tiene hacer reformas en profundidad cuando hay que hacerlas o quedarse solamente en reformas en la superficie habíamos presentado como les decía una enmienda para hacer un análisis sereno y sosegado de las causas de la crisis financiera así como de su respuesta por parte de las autoridades y los supervisores desde el año 2009 pero es verdad que se puede ampliar que se estudie el papel de los supervisores en todo momento evaluar el impacto de la asistencia financiera del año 2012 a ver si ha sido mejor y bueno para la economía española como sostenemos nosotros estamos convencidos de que así se va a comprobar realizar un estudio comparativo y temporal del efecto de las medidas evaluar el impacto del proceso de saneamiento en la economía queremos que se analicen las decisiones adoptadas desde el inicio de la crisis bancaria porque no dudamos señorías de que se querían buscar soluciones y ahora creemos que es buena esa transacción a la que hemos llegado para examinar todo pero como les decía pues todo el mundo quiere buscar soluciones cuando gobierna pero es verdad señor Roldán especialmente le cito a usted porque no lo ha dicho estamos ante una crisis internacional de unas dimensiones desconocidas muy profundas se decía en toda la Unión Europea en Estados Unidos en todos sitios era una crisis muy grande y es evidente señorías como les decía que nadie cuando gobierna quiere hacer las cosas mal lo quería hacer el señor Zapatero pues imagino que no imagino que tendría buena voluntad de ayudar a su país como presidente de todos los españoles pero es verdad que unos afrontan los problemas y otros no tanto y aquí probablemente se va a ver desde el punto de vista político estamos ante una crisis de proporciones como digo desconocidas y es posible por eso que al principio no se acertara en las medidas que se tenían que tomar pero también es verdad que no se nos escuchaba y esta cámara está para escuchar a los portavoces parlamentarios a los diputados también de la oposición y eso desde luego aquí el gobierno siempre lo ha dicho incluso con la mayoría absoluta escuchar a todo el mundo el gobierno del Partido Popular esa es su manera de hacer las cosas y su manera de funcionar pero no se hizo en el gobierno del señor Zapatero porque el Partido Popular ya advertía de lo que venía señorías si ponemos el zoom aquella época y vemos la época de la fusión y de la salida a Bolsa de Bankia estaban ocurriendo cosas como estas que se han citado también aquí y lo ha hecho el señor Roldán el señor Zapatero decía que estábamos en la Champions League que teníamos el sistema financiero mejor de Europa el señor Solve le dijo al señor Pizarro en aquel famoso debate que estábamos ante pequeñas turbulencias de la economía y que por supuesto no había crisis en el sistema financiero eso ocurrió ya en el año 2008 y Griñán yo lo escuché al expresidente de la Junta de Andalucía el señor Griñán decir en el Parlamento de Andalucía que nos encontramos ante un suave aterrizaje de la economía cuando la prima de riesgo ya estaba disparada les pongo este ejemplo porque fíjense desde el presidente del gobierno en aquella época pasando por los ministros las autonomías y seguramente llegando a esta percepción hasta los propios reguladores el caso es que nadie quería reconocer la crisis y nadie estaba afrontando reformas en profundidad y es claro señorías el efecto contagio que empezaba en cascada desde el presidente del gobierno con su optimismo antológico y si hubo directrices políticas o no eso es lo que hay que ver en esta comisión de investigación pero esa percepción la tenía todo el mundo claramente no señorías el partido popular ya avisaba y quien avisa no es traidor los informes de los analistas ya venían advirtiendo desde el año 2006 de la necesidad de hacer reformas en profundidad habrá que investigar por qué no se les hacía caso esos informes por qué había una desafección de la cúpula de los reguladores a todo eso de informe y qué directrices se estaban tomando y es que hay que tener en cuenta que ya a finales del 2006 los principales bancos de inversión como Merrill Lynch alertaban del riesgo de las cajas españolas dada la concentración de sus carteras en el sector inmobiliario y el Banco de España parecía ajeno a estos análisis a partir del 2009 se incrementan las emisiones de preferente y se colocan de forma masiva entre pequeños inversores los reguladores señorías permitieron la emisión de 9.000 millones entre 600.000 particulares contraviniendo la legislación europea de protección al inversor habrá responsabilidades habrá que investigarlo sin duda en esta comisión nadie quería asumir el coste de una reforma en profundidad en aquella época y lo que ocurrió es que le cargaron el mochuelo a cientos de miles de españoles verán señorías cuando el señor Saura habla de la investigación de banque estamos de acuerdo que hay que investigar todo pero por las mismas razones de gestión bancaria señor Saura habrá que investigar a caja Castilla-La Mancha caja Burgos caja Sol caja Guadalajara caja Sabadell Terraza caja Cataluña caja Tarragona caja Manresa caja Astur caja Extremadura caja PND caja Granada donde el Partido Socialista sabía que se estaban haciendo realmente cosas que no se tenían que hacer y que se tenía que gobernar de otra manera señorías del Partido Socialista hubo siete fusiones frías y dos salidas a bolsa todas ellas fracasadas y con el Partido Socialista y el Gobierno de Zapatero por las razones que sean que tendrán que explicar ni se modificó el Gobierno Corporativo de las entidades señor Garzón nosotros sí ni se les ajustó el sueldo a los banqueros señores de Podemos señor Garzón el Partido Popular sí lo hizo ni se limitaron a sus indemnizaciones el Gobierno del Partido Popular nada más llegar tomó estas determinaciones que sin duda tuvieron el aplauso y el reconocimiento de la sociedad española señorías por cierto por cierto y lejos de lo que ustedes quieren dar a entender muchas veces aquí no se utiliza ni se ha utilizado a fondo perdido el dinero público por el Gobierno del Partido Popular si no se hubiera inyectado capital los depositantes cientos de miles de españoles habrían perdido su dinero eso es lo que ha pasado que no se ha rescatado a los bancos se ha ido en ayuda de cientos de miles de españoles de la economía española y del empleo por cierto de Bankia se ha recuperado ya el 7,5% y se va a seguir recuperando sin duda porque se están haciendo las cosas bien por tanto señorías les quiero decir esto para que quede claro que a partir del año 2012 con el Gobierno del Partido Popular se empiezan las reformas en profundidad y créanme estoy convencido que esto se va a ver en la comisión de investigación solo con la entrada del Gobierno de Rajoy empiezan las medidas que cinco años después convierten a Bankia señores y fíjense en el dato en la entidad más solvente ahora mismo de nuestro país según afirman los analistas de Julius Baer Bankia además ha sacado la mejor nota en los testes 3 con un 9,58 y ha aumentado un 7% sus clientes en el último año la reforma por tanto ha sido un éxito se han salvado miles de empleos las preferentes devueltas a miles de ciudadanos y millones de depósitos asegurados la reforma del sistema ha sido un éxito con el Gobierno del Partido Popular según la mayoría de los expertos y organismos internacionales desde el 2014 empieza a aumentar el crédito a las pymes y a particulares y eso claro que se nota señorías y voy concluyendo señora Presidenta nuestro país a día de hoy el líder en crecimiento económico del mundo desarrollado crecemos el doble de la Unión Europea y esto se ha hecho sin duda porque detrás también había una gran reforma de profundidad del sistema financiero seguro va a ser positivo este acuerdo esta transacción para que evidentemente los errores que se hayan podido producir en el pasado no los volvamos a cometer porque creo que eso es lo que nos pide toda la sociedad española y para eso estamos aquí muchísimas gracias muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos